Bueno, mi señora, ya que le robé la batería, la dejo descansar, que se mejore. Que lo pasen en su casita, que se mejore. ¿Cómo que por allá va a estar peor? Te empilas. Pársela, se dejó así, se quedó. ¿Por qué me haces esto? ¿Este por qué mis oídos? O sea, ¿tengo audífonos? Mi jama. ¿Faunos? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No sé, no sé. Vamos a hacer algo para no matar a la people. Vamos a bajar un poco. Vamos a bajarle un poquito. Comerán grafiaso y no salen. ¿Qué dicen? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mierda que es! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Escucha, 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 cuádrenos. El señor grita. Escucha, suéltame, maldito. Maldita sea. Gritaron como un mariachi. No, 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 no. Ay, no. No, 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 no. No, sí señor, no, sí señor Maldita sea ¿Y es un mardictito? ¿La siesta de la tarde o qué? Ya, ya venimos Ahora se da igual yo No boluda, ¿qué es psicosea con este marica juego? Ay, por dios No amigos, no me pidan más, más no puedo darles Ay no, este siempre viene tan conto Es que no me voy a que estar, se levantó Bueno, vamos El Pokémon me está consumiendo ¿Espierta o derecha? No, a la izquierda, maldita sea ¡Qué puta! ¡Que la izquierda muera, son! Ay, no lo puedo creer Yo a Petro, no marica, no salió Fue el coco No salió, no salió, fue el otro Corre, no, no podemos correr ¡Cóqueme, gobe! ¡No se puede! ¡Cóqueme, gobe! ¡Cóqueme, gobe! ¡Cóqueme! ¡Bien! ¡El fin de Martha, tócalá! ¡Una pinche Martha! Uy, no, se nos juramos que ese personal no va a... ¡F*** you! ¡F*** your God! ¡Aj! ¡Aj!